Después de descubrir esta receta, solo quiero comer papas y huevos así. Voy a comenzar nuestra receta cortando dos papas como esta en trozos muy pequeños. Cuéntame qué receta diferente de desayuno has hecho en tu casa. Me encantaría saber tu receta. En un sartén añadiré un chorrito de aceite de oliva y las papas que cortamos. Voy a cortar media cebolla en trocitos muy pequeños. Y antes de que se me olvide, dime desde qué ciudad nos ves para mandarte un abrazo especial. El abrazo de hoy va para Gloria Flores de Coyahique, Chile. Me alegro de que estés disfrutando de nuestras recetas. También cortaré dos tomates en cubitos. Gente, hagan este desayuno en tu casa. Seguro que siempre querrás hacerlo por lo rico que es. En el sartén agregaré las cebollas, saltearé junto con las papas. Luego los tomates, sal al gusto, pimienta negra al gusto y mezclar. Cuéntame qué receta diferente de desayuno has hecho en tu casa. Me encantaría saber tu receta. Luego una cucharadita de pasta de tomate y mezclar bien. Gente, hagan este desayuno en tu casa. Seguro que siempre querrás hacerlo por lo rico que es. Ahora voy a agregar cuatro huevos. Sal al gusto encima de los huevos. Perejil al gusto. Y dejo cocinar por dos a tres minutos o hasta que el huevo esté firme. Y nuestro desayuno está listo. Miren qué rico quedó. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.